Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios bueno y misericordioso nos acompañe en este día a todos nosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, este hombre estaba blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor. Glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. En la narración del Evangelio del día de hoy, hay una parte interesante. Aquellos hombres que llevan al paralítico a los pies de Jesús, ciertamente aquel hombre no se podía valer por sí mismo, aunque el dato es muy parco, pero hay quien le hace el favor a aquel que tiene una necesidad de acercarlo a Cristo, para que su dificultad tenga solución. Es el punto de reflexión quizá del Evangelio del día de hoy. Todos los días tenemos la oportunidad de hacer un favor a aquel que lo necesita. Quizá una pequeña acción que brote de nuestras manos puede cambiar la vida de los demás. Una palabra, una sonrisa, un abrazo, en fin, no nos quedemos únicamente con las buenas intenciones de realizar un favor a aquel que lo necesita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.